de las comisiones estatales para las comisiones estatales para las comisiones estatales para donde conocerá lo más importante de la información que se ha generado en estas últimas horas. Así que vamos a dar inicio. Pues este día en la entidad se realizó la tercera sesión ordinaria del espacio de liberación de las comisiones estatales para la planeación de la educación superior o instancias equivalentes. Así que vamos a conocer los detalles. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la secretaria de Educación Pública del gobierno federal Leticia Ramírez Amaya encabezaron la tercera sesión ordinaria del espacio de deliberación de las comisiones estatales para la planeación de la educación superior o instancias equivalentes en la que participaron representantes de las 32 entidades de la república. Al interior de la infoteca de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar enfatizó que una de las prioridades de la administración estatal es fortalecer y ampliar la oferta educativa de educación superior en Tlaxcala. Estoy segura que las decisiones que se tomen en esta tercera sesión de COESPES, Tlaxcala permitirán articular un sistema de educación superior en el que la planeación de este nivel educativo atienda las necesidades específicas de cada comunidad y se generen las políticas y condiciones necesarias para priorizar también la perspectiva de género y se garantice el ingreso, permanencia y titulación de más mujeres en las universidades. Agregó que también es necesario que se contemplen acciones para que más personas con discapacidad se incorporen a la educación superior, así como también fomentar la diversidad, la igualdad de género y el trato digno. Hemos impulsado fuertemente la inversión para que lleguen más empresas a la entidad y exista más empleo para los tlaxcatecas. 17 nuevas empresas han llegado a Tlaxcala en un año y 16 se han ampliado y de esta manera también hoy tenemos una cifra histórica en el tema de empleos, empleos que seguramente van a ser para todos estos jóvenes que van saliendo preparados de las universidades y que estoy segura que de alguna manera habremos de tener cada día una mayor competitividad ante otros estados. En este sentido, la titular de la SEP Federal destacó que el proyecto educativo de la Cuarta Transformación plantea la ampliación, promoción y desarrollo de las universidades del país. El día de hoy nos reunimos en esta tercera sesión ordinaria del espacio de deliberación para realizar un ejercicio más allá de la aplanación, un ejercicio de interlocución, de consulta, de consenso y para acordar acciones y estrategias necesarias para impulsar el desarrollo de la educación superior en nuestro país. Contar con espacios como estos de diálogo y de liberación es uno de los imperativos de la democracia. Ramírez Amaya precisó que hasta el momento se han construido 145 universidades Benito Juárez e interculturales respondiendo a la necesidad de proporcionar servicios educativos superiores en las zonas más alejadas, contribuyendo a combatir la deserción escolar. En lo que llevamos de gobierno, en el estado de Tlaxcala se han construido tres universidades Benito Juárez, una en Chaltocan, otra en Coapiaxtla y la otra en Citlaltépetl, una universidad intercultural en Istenco y una unidad politécnica interdisciplinaria aquí en Tlaxcala, esta unidad del Instituto Politécnico Nacional. Es un número que parece pequeño, pero es muy importante. Cinco universidades, cinco espacios nuevos de educación superior en este estado. Como parte de la tercera sesión ordinaria, las y los secretarios y subsecretarios de Educación Media Superior de las COEPES abordaron temas sobresalientes para direccionar la educación superior del país, tales como el Programa Nacional de Educación Superior, seguimiento de armonización normativa de las entidades federativas, comisiones de educación y acreditación de planeación, participación de las COEPES en el Programa de Educación Superior, interculturalidad crítica, vinculación de las universidades con el sector productivo, entre otros. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y también en temas educativos, el ITIFE ha rehabilitado más de mil escuelas a través del Programa General de Obra y Escuelas al Cien. El Instituto Tlaxcalteca para la Infraestructura Física Educativa dio a conocer que hasta el momento se han logrado rehabilitar más de mil escuelas con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública del Estado, brindando así espacios más cómodos y seguros a la comunidad estudiantil. Miguel Piedras Díaz, director general del ITIFE, habló sobre las acciones que realizan. Sí, son diferentes los trabajos que se hacen. Nosotros hacemos rehabilitaciones, hacemos impermeabilizaciones, pinturas, también hacemos equipamiento, construcción, reconstrucción. Son diferentes trabajos los que venimos realizando en las escuelas. Nosotros trabajamos en coordinación con CEPES, ellos son los que hacen la planeación y nosotros somos los que hacemos ejecución. Hasta ahora son más de mil escuelas las beneficiadas con el Programa General de Obra y Escuelas al Cien que promueve el Instituto. Definitivamente es muy necesario que las escuelas estén completamente revisadas de su infraestructura, de su estructura, porque independiente de todo, las escuelas son contempladas como refugios temporales en caso de cualquier siniestro. Entonces eso también garantiza que toda la comunidad estudiantil tenga seguridad y certeza. El funcionario señaló que si una institución llega a detectar problemas con sus edificios, es necesario hacérselo saber a la Secretaría de Educación Pública. Lo que tienen que hacer es su solicitud y le repito, se hace directamente a planeación a la CPUC, dependiendo del nivel educativo que pertenezca a la escuela, y ya ellos son los que hacen la revisión, la planeación y a nosotros ya nos mandan a hacer el proyecto. Si es aprobado, nosotros hacemos la ejecución. Por último, Miguel Piedras Díaz precisó que la inversión prevista dentro del Programa General de Obras es de más de 100 millones de pesos. Sin embargo, el ITIFE aún está en espera de recibir el primer paquete por parte de la CPUC. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y ponga usted mucha atención, pues la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda comenzará a recibir solicitudes para ser beneficiario de los programas de cuarto dormitorio y cuarto baño. Esto hasta el próximo 1 de febrero. El próximo 1 de febrero, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda comenzará a recibir solicitudes para ser beneficiario de los programas de cuarto dormitorio y cuarto baño. El titular de la dependencia, Leonardo Uriarte Parra, informó que el trámite debe ser personal y una vez realizado el registro, se visitará a los domicilios de los solicitantes para corroborar que realmente requieren el apoyo. A partir del primero de febrero, abrimos la ventanilla y todos los trámites tendrán que ser personales, tendrán que venir a la Secretaría y de esa manera nosotros por ahí del mes de marzo empezaremos a salir a hacerles sus estudios socioeconómicos a la ciudadanía para que sean beneficiados de estos apoyos que el gobierno ofrece. El funcionario señaló que para estos programas se tiene presupuestado cerca de 46 millones de pesos durante este año, sin embargo, precisó que se trabajará coordinadamente con los municipios para aumentar el número de beneficiarios. En este ejercicio 2023 tenemos un presupuesto autorizado en el orden de los 46 millones de pesos ahora ya entendimos muchas cosas como por ejemplo involucrar a los municipios porque el involucrarlos nos genera mayor oportunidad de beneficiar a más personas si ahora fueron 400, vamos a hablar en números redondos de 450, pues la intención es que para este 2023 tengamos la capacidad de involucrar a los municipios y que hagamos cuando menos 600 acciones en ese programa. En este sentido, Uriarte Parra indicó que también uno de los objetivos es aumentar el número de municipios favorecidos este año. Finalmente, el secretario invitó a las personas interesadas en recibir el apoyo a acercarse a sus instalaciones ubicadas en calle Xochiquetzal número 2, esquina con avenida Ocotlán en San Gabriel Coautla, Tlaxcala. Para mayor información, puede marcar al teléfono 246 46 408 79. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Tres de la tarde, once minutos y al inicio de este espacio le comentaba a usted que este día autoridades estatales informaron que en la entidad se desarrollará del 3 al 5 de agosto. El Congreso Nacional de Buiatría y mi compañera Ana Sánchez nos tiene todos los detalles a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ana? Bonita tarde. Erika, buena tarde. Como ya lo has referido, pues con el objetivo de generar un espacio de coincidencia y análisis que reúna a integrantes de redes de valor de bovinos, ovinos y caprinos, desde productores, comercializadores, industrializadores, proveedores y profesionales de la medicina veterinaria en Rumientes, se realizará del 3 al 5 de agosto el 45º Congreso Nacional de Buiatría, Tlaxcala 2023. El presidente del comité organizado, Miguel Ángel Cohnovelo, señaló que el Congreso permite impulsar la actividad pecuaria en el Estado. En ese sentido, refirió que es una actividad de suma importancia para la entidad, toda vez que permitirá abordar el análisis de este sector. Y refirió que se tendrán descuentos importantes para productores y estudiantes, así como residentes de instituciones educativas en la entidad, con el objetivo de que tengan acceso a un bajo costo a este evento que se desarrollará en agosto próximo. En su oportunidad, el presidente norígico del comité y secretario del curso agropecuario, Rafael de la Piña Bernal Externo, que se prevé una asistencia de entre 1.500 y 2.000 asistentes. Esto permitirá, afirmó, mostrar el potencial que Tlaxcala tiene en el campo, así como señalar que en ese sentido, destaco que la entidad ofrece campos con una alta calidad para el desarrollo de pastoreo. En este evento también se contó con la participación del presidente de la Asociación Mexicana de Médicos de Tlaxcala y especialización bovinos. Javier Hernández Ignacio, quien dijo que México tiene un fuerte potencial en la generación de lácteos y cárnicos, y para el caso de Tlaxcala destacó que se cuentan con 12.958 unidades de producción. En este sentido, destacó que el país cuenta con 35 millones de ganados, dentro de ellos 3 millones de ganados son cabezas de bovino especializadas en producción de leche, así como también México produce 15 millones de litros anuales de lácteos, situación que lo coloca en el lugar 15 a nivel mundial en producción de leche. Referir que este Congreso Nacional de Guiatría presentará dentro de esta oferta que estará ofreciendo 150 conferencias y talleres citados por expertos con temas como el manejo de enfermedades, la reproducción, nutrición y genética, así como también contará con exhibiciones de tecnología y equipos relacionados con la industria de ganadera. También participan como parte del comité organizador de este evento los directivos del Instituto Tecnológico del Alto Plano de Tlaxcala, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en Tlaxcala, así como el Centro Bachillerato Tecnológico de Agropecuario 134 y 162. Entonces, parte de lo que se ha presentado esta tarde, Erika, este evento de orden nacional que se desarrollará en agosto próximo. Hasta aquí mi reporte. Y te lo agradecemos mucho, Ana. Gracias por esta información. Muy bonita tarde. Vamos a lo más relevante de la información nacional. En julio inicia producción en dos bocas con 170 mil barriles diarios, así lo dio a conocer el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la refinería de dos bocas en Tabasco iniciará su producción a partir de julio próximo, cuando comenzará a procesar 170 mil barriles diarios, en tanto para diciembre aumentará su producción y alcanzará en 2024 su máxima capacidad para llegar a los 340 mil barriles por día. Anunció además que el próximo 18 de marzo, en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, se realizará una celebración por esta fecha en el Zócalo de la Ciudad de México por medio de un acto masivo. Insistió que el 18 de marzo se conmemorará una decisión histórica que nos ha salvado. Esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas afirmó que si se hubiese seguido con la misma política implementada en los sexenios pasados, se estaría importando petróleo crudo. Hacemos una breve pausa. La información estamos de regreso enseguida. En diferentes comunidades del estado ya se preparan para celebrar el carnaval, por ello en Papalotla ya alistan los tradicionales trajes de charro. Lentejuelas, hilos, chaquiras, plumas, máscaras, botas, cuartas, cueros, cerca de 40 personas de la empresa Tlamachpaki alistan los trajes de charros que los danzantes usarán en el carnaval de este año. Tlamachpaki, empresa especializada en la elaboración de trajes de charros, crece al ritmo que crece el número de participantes en el carnaval de la entidad. A decir de Víctor Antonio Pérez Luna, responsable de la organización actualmente, son cerca de 20 mil danzantes en Tlaxcala, más quienes interpretan estas danzas en el país y fuera de él. Hace dos años iniciamos con ya bordado computarizado porque la demanda ha crecido y aparte una capa artesanal trabajada 100% a mano son muy costosas. Puede costar hasta de 18 mil a 25 mil o 27 mil pesos. Hoy en día una capa a máquina de buena calidad viene costando de 7 mil 500 a unos 8 mil 500. De esa manera, al bajar los costos, se incrementa el número de danzantes. La tecnología se suma a la elaboración de los bordados, el pegado de la chaquira y la elaboración de puntas se sigue haciendo de manera artesanal. Pueden ver en una capa, lo único que se trabaja es la parte del bordado, como son las rosas, hojas, tallos y los centros, águila o algún guerrero que pide el cliente y todo lo demás es artesanal. La colocación de la lentefuela, la elaboración de las puntas, incluso el armado del forro es todo artesanal. Estamos manejando, yo le calculo así un 30% industrializado y el 70% artesanal. Los danzantes marcan las tendencias, buscan productos innovadores. Tlamashpaki toma en cuenta las nuevas ideas sin dejar de lado el atuendo carnavalesco original. Ahora las corbatas tienen detalles bordados, al igual que las chinelas o los colores de las botas. En la chinela ya hay diseños personalizados y para nuestros amigos de Yauquemecan y la zona que bailan huevos de esa parte del estado, estamos personalizando los tubos de las botas. Cuando un cliente nos pide un color, imaginemos, acá tenemos en la parte posterior que es un morado, pues tenemos que sacar una bota morada con toques en oro. Entonces tenemos que personalizar la bota, ¿no? Y si hablamos de combinaciones de colores, son impresionantes. Estamos hablando de más de 200 combinaciones y nos quedamos cortos. Entonces, de preferencia cuando son trajes nuevos, pues también combinamos la parte de la bota. El vestuario llega a pesar hasta 10 kilos, entre plumas de avestruz, la máscara, la capa y su bordado, el calzado, botas o zapatos con casquillo, además de las chibarras o cueros de gamusa que cubren y protegen las pantorrillas de los chicotazos usados como protectores durante la danza de la culebra, de las innovaciones en los plumerones, máscaras, la danza y su extensión en otros territorios del estado y fuera de él. Nos comentará en la siguiente nota Víctor Antonio Pérez Luna. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y este día nos acompaña en el estudio el director del, bueno pues es el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, José Luis Angelino Arriaga, quien nos viene a platicar sobre los eventos culturales que ya nos comenta tienen desde este fin de semana. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes. La verdad que contentos, ¿no? Y con mucha ilusión de que ya lleguen este fin de semana, ¿no? Que están programados los eventos por parte del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, eventos taurinos culturales. Tendremos dos eventos este viernes 27, el primero de ellos a las cinco y media de la tarde en el Centro Cultural La Libertad, la exposición Dinastía de la maestra Renata Moreno Ortega, que tendrá lugar a las cinco y media de la tarde en el Centro Cultural La Libertad, Apisaco. Y unas horas después, aquí en Tlaxcala, en el Hotel San Francisco, charla con los protagonistas de la corrida al día siguiente de Tlaxcala. No vienen de Aguascalientes, Diego Sánchez, el matador de toros Diego Sánchez, de San Miguel de Allende, Francisco Martínez, y nuestro paisano, el tlaxcalteca, el guamantleco, más bien Sebastián Palomo van a hablar, ¿no? De sus experiencias, el por qué son toreros, más allá del traje de luces que vemos a los artistas en una plaza de toros, conocer la parte humana, que es tan importante el acercamiento de la afición con los matadores de toros. Y las siguientes semanas, eventos importantes en el Centro Cultural La Libertad, Apisaco, el primero y dos de febrero, a las seis de la tarde vamos a hacer, pues, un homenaje, uno de los toreros más importantes que ha dado este estado de Tlaxcala, como es el matador de toros, Rodolfo Rodríguez, el pana, desafortunadamente, que ya no está con nosotros. Le queremos rendir un tributo, un homenaje, ¿no? En su natalicio cumpliría 71 años. Y el primero de febrero, a las seis de la tarde, vamos a proyectar imágenes inéditas del maestro pana, donde, pues, van a salir un material muy importante, nuevo, que nadie ha visto, un material fresco. Y el día dos hemos querido cambiar el formato, ¿no? La clásica, pues, charla, la clásica conferencia. En ese día va a ser un anecdotario, anécdotas, que tiene infinidad el maestro para escribir un libro, yo creo, de este personaje de Tlaxcala y de México. Estará con nosotros, pues, invitados muy especiales, muy allegados a la vida del maestro pana, como es el matador de toros, Mario Martínez Fierrerito. Su ahijado, que le dio la alternativa al maestro pana en Puebla, José Rubén Arroyo, también matador de toros. Y otro personaje tlaxcalteca, muy allegado a la vida del pana, como es Marín Ortega, el Tlaxcala. Todos los eventos totalmente gratuitos, para que la gente nos acompañe, para que la gente conozca más aún la fiesta de los toros, los personajes que ha dado Tlaxcala tan importantes a nivel nacional e internacional, por supuesto. ¿Algún sitio donde nuestro auditorio que esté interesado en participar en todas estas actividades que nos comparte pueda consultar horarios? Sí, claro. En las páginas del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino será toda la información, más bien ya está, para que la gente nos acompañe, nos visite. Y la verdad que siempre que hay que hablar que Tlaxcala es un referente a nivel nacional e internacional en el tema de la tauromaquia, por sus ganaderías, que tiene 38 ganaderías, por sus figuras del toreo que ha dado a nivel mundial este maravilloso estado. Y pues ahora a seguir fomentando la parte cultural taurina, que es tan importante, más allá ahora con los ataques que vive la fiesta, que conozcan a los toreros, que son antes que nada seres humanos. Muy bien, pues director, le agradecemos mucho el que comparta todas estas actividades con nuestro auditorio, el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, José Luis Angelino Arriaga. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Un fuerte abrazo, gracias. Que tenga muy bien. Bien, pues nosotros vamos a continuar, pues este día llegaron las jornadas de mastografías gratuitas del sistema estatal DIF al municipio de Nopalucan. Continúan en la entidad las jornadas gratuitas de mastografías que es importante prevenir y checarse. Ve que muchos casos tienen las consecuencias que tiene uno, sea por lo que sean los tumores y todo eso. A veces no queremos por no, nos da pena, pero no, más vale quitar la pena y hacerlo en los estudios. Más que nada el cáncer de mamá. Nosotros como adultas ya, porque ya tenemos arriba de los 50, entonces es forzosamente hacérselo ya, para evitar esas muertes que no haya más. Los requisitos para las pacientes interesadas en realizar una mastografía son presentar original y copia de una identificación oficial, ya sea INE, CURP, INAPAM o licencia de manejo, no portar joyería, depilación axilar, estar libre de productos cosméticos como perfume o antitranspirante y acudir con vestimenta cómoda en dos piezas. Y ahorita como vengo a dejar mi nieta a la escuela, me di cuenta y ahorita por eso pasé. Que se vengan a hacer su chequeo para que estén también contentas. Yo soy contenta, ¿por qué? Porque sé que no tengo nada. Más vale la prevención que después lamentarnos. Las mujeres interesadas en realizarse este tipo de estudios pueden obtener mayor información en el sistema municipal DIF de su demarcación. Las unidades recorrerán los 60 municipios de la entidad con la finalidad de realizar 27.000 estudios en ayuda a la economía familiar, además de fomentar la autoexploración como método de prevención. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Buenas tardes, comenzamos rápidamente con la información de los deportes y hablemos de básquetbol porque la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos realizó finales de temporada. Eso se realizó en el municipio de Texoloc. La Liga Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos para el Alto Rendimiento realizó sus juegos finales de la temporada 2022. La cancha de básquetbol de la unidad deportiva de Texoloc fue sede de las 11 finales programadas de cada categoría y rama. Javier Hernández Salazar, presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto en Tlaxcala, señaló que en este torneo participaron 60 equipos de 11 municipios. Con estas finales que se están realizando el día de hoy de las categorías infantiles, micros y chupón, pasarela, cadetes juvenil, cadetes femenil, juvenil, femenil, juvenil, juvenil, varonil, categoría libre y máster. Cumplimos con esta temporada de septiembre a diciembre 2022. Hasta aquí con el bloque de los deportes, Erika Auditorio, que pasen una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Manuel Águila, gracias por los detalles de la actividad deportiva. Muchas gracias, amable auditorio, por habernos acompañado.